Miren, el jueves hicimos un plenario de los compañeros de la capital y le pedí a los compañeros que, por lo que dijo Gustavo, que está claro, que el sistema acepta determinados bordes. Y entonces por eso hablaban del milagro de Pritrola, del milagro del muchacho del P.O. Esos son los bordes del sistema. Lo que los muchachos del sistema no aceptan son a los muchachos revolucionarios. Y por eso a nosotros nos tienen que censurar, es la lógica. Si nosotros estuviéramos de aquel lado, haríamos lo mismo. Lo que pasa es que cuando estamos del otro lado empezamos con toda esa tontería de que no, que los pluritos, que me parece, que no me parece. Pero el problema que tienen ahora es que en este año y medio del gobierno de Macri los que tenían pluritos ya no los tienen. Y los que pensaban que en la Secretaría de Comercio se estaban haciendo cosas fuera de modales y con gesto adulto, ahora resulta que vienen a presuponer que en la Secretaría de Comercio en realidad éramos tibios. Y yo en realidad creo que fue mostibio, porque no teníamos un contexto. Uno hace lo que puede. Entonces no había un contexto como para ponerse el cuchillo entre los dientes. Y la sensación que tengo es que hasta Scioli, si vuelve a ser un candidato y tiene algún puesto de relevancia en el Ejecutivo, hasta Scioli va a venir con el cuchillo entre los dientes. Por lo cual, me parece que tienen su lógica que no se estén censurando. Y está bien, son las reglas de juego. Lo que no son las reglas de juego es el comunicado de la Unión Cívica Radical del último 16 de junio de Capital. Unión Cívica Radical de Capital. Espero que lo hayan sacado. Donde, con motivo del bombardeo de la Plaza de Mayo de la Fusiladora, previo a la Fusiladora, los tipos estaban reivindicando la acción militar porque decían que, bueno, fue una acción militar en la lógica de querer matar a Perón. Y que los otros 350, bueno, son hechos colaterales. Está bien, que lamentablemente una bomba cayó donde no tenía que caer y que si lo hubiesen matado a Perón, el argentino hubiese sido. Comunicado oficial de la Unión Cívica Radical. Yo en esto, me parece que están pasando ya un poco la raya. Y sobre eso no tienen que escuchar. Porque ya se lo dijimos una vez, no van a empezar a pensar que los peronistas tenemos toda la mano atada. Si no, esto es un lío barro. Ninguno de nosotros tiene la mano atada. Somos prudentes, somos mansos, somos tranquilos. Pero ese tipo de reivindicación de acciones militares de las Fuerzas Armadas contra su propio pueblo para matar a un presidente constitucional es un hecho que yo no lo había leído nunca. Nunca. Desde los 14 años que empecé en Juventud Peronista. Nunca. Nunca había leído eso. Con lo cual, los muchachos están en esa situación, esa doble situación, donde saben que las cosas no les salen y empiezan a buscar culpables. Si este acto lo estuviéramos haciendo en la calle, seguramente yo estas cosas no le estaría diciendo. Pero como lo estamos haciendo acá, en un lugar íntimo, en la inauguración de un local que es vinculado a la Alameda, pero que tiene un tufo peronista extraordinario. Entonces, está perfecta la simbiosis que estamos haciendo. Una simbiosis que, como bien dijo Gustavo, tiene que ver con el Papa. El Papa como punto de encuentro de todas las religiones del mundo. Como el único de los nuestros que es capaz de convocar a la Mesa Chica de Occidente y como el único que puede impedir que en esta Tercera Guerra Mundial que se está desarrollando se utilice armamento nuclear. Yo no sé qué habrán sentido ustedes cuando el presidente Trump acaba de decir se me está terminando la paciencia, que era la paciencia estratégica, la famosa paciencia estratégica con Corea del Norte, pero empieza a hacer coquillita la panza. Porque en las últimas Pascuas el Papa pidió a los pueblos del mundo que recen, no ya por la paz, sino que en las próximas Pascuas podamos volver a rezar. Porque puso en duda que nosotros estemos. No nosotros. Nosotros. Porque está claro que nunca los pueblos estuvieron tan cerca de la utilización de armamento nuclear como ahora. Porque si bien hubo un pueblo que utilizó armamento nuclear allá en el 45, cuando lo utilizó tenía el monopolio del desarrollo de esa energía transformada en bombas. Había otros pueblos que lo estaban estudiando. Pero ninguno lo había desarrollado. No había capacidad de retaliación. Ahora no es así. Ya desde el 46, 47, 48, 49 y demás aparecieron otros pueblos que dominaron la energía nuclear y la transformaron en armamento. Y ahí vino la Guerra Fría. En la Guerra Fría la utilización de armamento nuclear era la última opción. Era la última opción. Lamentablemente ahora la disparidad entre el poder de fuego en términos convencionales entre los Estados Unidos y el resto de los ejércitos incluso todos unidos es tan grande. Es tanto el diferencial que hay que el armamento nuclear es la primera opción de aquellos gobiernos que deciden que deciden una confrontación global. Y esto es lo que me pasa. Y por eso pide a los pueblos del mundo en principio que recemos por la paz y después en las últimas Pascuas que ya recemos para que no se utilice el armamento nuclear. Y el Papa fue muy claro que estamos atravesando la Tercera Guerra Mundial. Nosotros lo habíamos dicho también. Nuestro gobierno en general tuvo una correcta caracterización de lo que estaba pasando en el mundo. Nos mareamos un poco allá por el 2008-2009. Nos mareamos un poquito. La crisis esa del sistema capitalista que empezó en los Estados Unidos y que nosotros la caracterizamos muy bien pero fuimos los únicos que la caracterizamos muy bien que era que el vector especulativo rentístico estaba por encima del vector de producción y trabajo. Nosotros lo habíamos vivido en el 2001. En una fábrica mandaba el gerente financiero igual que ahora sobre el gerente de producción. Siempre que manda el financiero sobre el de producción estamos en problema. En una fábrica o a escala global. Lo que nos pasó en el 2007-2008 que mandaba el financiero sobre el global. Era muy sencillo pero me vinieron con esa teoría extraña extraña de que en realidad esa crisis se había desatado porque había unos pobres norteamericanos que daba la casualidad también que eran negros negros y pobres que los buenos banqueros le habían prestado la plata para comprar su casa y estos negros pobres no devolvían la plata de la hipoteca. No pagaban la cuota entonces por no pagar la cuota había colapsado el sistema capitalista escala global. Ojo que esto lo decía la CNN pero también lo decía Telesur como diagnóstico porque a veces los muchachos se equivocan difícil. Nosotros esa caracterización la teníamos muy clara la explicamos en el mundo nadie nos dio pelota pero generó un desorden porque pensábamos que lo que estaba pasando en el mundo era producto de esa crisis. y pensamos que la baja de los precios era una baja transitoria que ni bien el mundo se recuperara 2009-2010 los precios iban a volver a subir y nosotros podíamos recuperar el sendero virtuoso de nuestro modelo de desarrollo. Y ya para el 2010-2011 nos dimos cuenta que el mundo se había recuperado pero se había producido un fenómeno a escala global que tardaba en ver que es la revolución energética norteamericana y este no es un tema extremadamente complejo porque el único pueblo que no le tenía que sobrar la energía que eran los Estados Unidos ahora la tiene abundante y barata tienen tecnología son organizados y encima tienen energía abundante y barata y eso cambia el mundo y desencadena la tercera guerra mundial que es distinta a las otras guerras que nosotros hemos asistido estudiado o visto nos han contado porque no es la actitud de un pueblo que está en condiciones de apropiarse del territorio de otro pueblo sino la capacidad que tiene un pueblo de apropiarse del trabajo de otro pueblo las consecuencias son exactamente iguales un pueblo que hubiese dominado un territorio que ya no lo domina no tiene soberanía tiene un problema de disgregación un pueblo que no tiene trabajo también entonces las consecuencias son las mismas los métodos son distintos pero el instrumento es el mismo la guerra esto es lo que ve el Papa y esto es lo que estamos viendo por eso en la primera misa que se rezó en castellano aunque a ustedes les parezca mentira recién en el año 2014 segundo semestre de 2014 en San Pedro Vaticano Ciudad del Vaticano se rezó una misa en castellano y fue la famosa misa criolla fue el hijo de Ariel Ramírez fue Patricia Sosa ¿está bien? en esa misa en castellano que el Papa ofició en conmemoración a la aparición de la Virgen de Guadalupe en nuestras tierras y convocó a casi todos los obispos de América el Papa le pidió a los pueblos jóvenes americanos que piensen en otro modelo de desarrollo porque está claro que la laudato sí es el contexto en el cual nos vamos a mover es el marco pero después hay instrumento igual que la doctrina peronista es el marco nos guía nos dice hacia donde vamos después hay un tema instrumental y está claro que es un tema instrumental y el Papa le pidió a los que reflexionan sobre temas económicos al margen de la profesión que tengan sobre todo los pueblos jóvenes de América que piensen en otro modelo de desarrollo y si ustedes miran en algún momento gira a la izquierda y porque ahí estaba la delegación argentina esas casualidades justo habíamos llevado algunos empresarios casualidades solo casualidades y había un grupo de empresarios y había un grupo que estaba una delegación argentina bien interesante nos pidió y nosotros lo asumimos como una tarea porque sobre eso tenemos que pensar y tenemos que reflexionar y acá viene el segundo elemento ¿quién? porque acá hay un tema de construcción de conocimiento ¿cómo construimos el conocimiento a los peronistas? esperando que alguien nos venga a explicar o nosotros entendemos que la construcción del conocimiento es una construcción colectiva y necesitamos entre todos reflexionar para encontrar la mejor verdad que como decía Facundo Cabral volaba a Gisto que ahí la vas a encontrar entonces necesitamos en esta construcción de conocimiento que todos los compañeros de la causa reflexionen porque quizás como bien dijo el compañero Gustavo quizás estamos ante un desafío histórico que nunca tuvo el movimiento nacional justicialista es la primera vez que tenemos uno de los nuestros argentinos que está en condiciones de hablar y que lo escuche el mundo nunca hubo un argentino que hablaba y el mundo lo escuchaba nunca 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 esta es la primera vez que un argentino habla y el mundo hace silencio y nosotros lo escuchamos y lo entendemos ponemos con ejemplo cuando dijo en Brasil al poco tiempo de su reinado quiero una iglesia que haga lío que podía saber lo que era un brasileño que un lío un inglés un norteamericano un ruso nosotros nos reímos sabíamos lo que decía el Papa porque habla nuestro idioma entonces cuando él habla nosotros lo entendemos tenemos una responsabilidad mayor tenemos que ser los que transmitimos los misioneros que como lo entendemos primero somos los que salimos a explicitar para aquellos que a veces se confunden un poco tenemos un argentino que está en condiciones de hablar y que el mundo lo escuche pero no es solo eso ahora resulta que en la superpotencia se está aplicando una de las políticas que aplicamos nosotros hace cuatro años atrás nunca pasó nunca pasó y el que ganó la elección dijo que iba a ser lo mismo que hicimos nosotros hace cuatro años atrás porque cuando nos dimos cuenta que la tercera guerra mundial era por los puestos de trabajo tuvimos que defender los puestos de trabajo ¿cómo lo hicimos? y lo hicimos como pudimos muchachos en una semana elaboramos una propuesta y la salimos a implementar y obviamente cuando uno dispara con escopeta pega en el blanco y pega pero era claro que eso nos iba a pasar se lo dijimos y le dijimos a la presidenta mire presidenta vamos a hacer esto lo autorizó porque hay que defender esto lo vamos a hacer nos vamos a pelear con el mundo porque el mundo está en otro circuito en el circuito del libre comercio circuito del libre comercio que también fue criticado por su santidad cuando vino a hablar de los movimientos populares a Bolivia cuando dijo tierra, techo y trabajo para los pueblos que viene de un modelo justo, inclusivo y sustentable justo, inclusivo y sustentable son los a priori de nuestro modelo que hace tierra, techo y trabajo para todos pero dijo cuidado ahora no vienen con estos acuerdos de libre comercio fue el primero la primera voz que se levantó contra el consenso de Washington caído el muro de Berlín está claro que la otra ideología internacionalista que había colapsó pero quedaba la de este lado y quedó el consenso de Washington vivito y coleando y pusieron en valor los dos vectores ordenadores básicos del sistema capitalista después de la caída del mundo de Berlín que es el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio cuando nosotros administramos el comercio exterior claramente vamos de punta contra la Organización Mundial de Comercio por eso nos hicieron un juicio y nos salieron a sancionar a Trump no le hacen ningún juicio hace exactamente lo mismo que nosotros la diferencia son 14 portaaviones entre otras cosas y esto está claro ahora se abre la posibilidad que cuando vuelve al peronismo y vuelve a administrar el comercio exterior el mundo no te sancione es un hecho extraordinario vamos a implementar una política de puesta en valor de los vectores nacionales en un modelo de desarrollo sin que el mundo te señale con el dedo es extraordinario lo que empieza a pasar y entonces la responsabilidad que tenemos los peronistas es superior a la responsabilidad que hasta ahora tuvimos porque en los últimos 70 años que bien contó el compañero nuestra responsabilidad era para nuestra comarca para la República Argentina si no muchos de ustedes han viajado y han intentado explicar el peronismo y nos miramos con caritas raras y entonces decimos los periodistas bueno es para la Argentina pero resulta que colapsaron las dos ideologías porque con la llegada de Trump la que acaba de colapsar es el consenso de Washington se terminó el consenso de Washington y al terminarse el consenso de Washington la única ideología universal que está vigente es la peronista parece que después de 70 años hoy primero de julio podemos decir que Perón tenía razón después de 70 años los únicos que quedamos los únicos que quedamos en pie somos los peronistas pensando una manera de ordenar las relaciones entre las familias y entre los pueblos porque nosotros siempre le hemos dicho a nuestros compatriotas y se lo hemos dicho a los pueblos del mundo aunque no nos han escuchado mire nosotros respetamos el libre albedrío de cada uno de ustedes no pensamos que la planificación centralizada va a obnubilar tu capacidad de desarrollo individual y ahí confrontábamos con los muchachos que estaban que venían por el este hacia Alemania pero a los que venían por el oeste les dijimos pero no te equivoques porque como dijo Gustavo nadie se realiza en una sociedad que no se realiza es imposible que haya una familia feliz si la sociedad no es feliz entonces respetamos lo individual y lo sometemos a lo colectivo en el mismo momento y eso es el peronismo es una cosa extraordinaria y eso lo pensó Perón hace 70 años y hoy que se cumplen años de su desaparición física le decimos mirá general tenemos la responsabilidad nosotros los peronistas de la capital federal de decirte que tu doctrina está más viva que nunca nunca y por qué digo los compañeros de la capital federal y porque acá nos unimos y en casi todos los distritos del país nos unimos y lamentablemente en algún distrito no nos unimos y entonces emerge con mayor potencia lo que pasa en la capital federal y esto es lo que empieza a pasar empiezan a mirar a la capital federal que siempre la ha olvidado porque está claro que mientras la provincia de Buenos Aires es la que concita el interés de la nación porque es la madre de la batalla eso la capital federal es la hermanita perdida la que acompaña pero resulta que el peronismo empieza a ver peronismo de la nación empieza a ver que en la capital federal brota una fuerte propuesta peronista que empieza a caminar de abajo para arriba porque en el plenario del jueves le pedía a los compañeros por esto que decíamos de los medios masivos de comunicación y que tienen su lógica no los critico muchachos está bien que van a hacer que nos la van a dejar servida esto es ridículo me la dejaron servida un tiempo yo me peleé con los CGT de Mañeto se dieron cuenta que cada vez éramos más y dicen no hay que cambiar la taxa es lógico muchachos esto funciona así pero como también pensamos tenemos alguna vez dijimos a los muchachos miren esto va de abajo para arriba esto crece desde el pie esto crece desde el pie entonces compañero no lo conocía la compañera yo no la conozco la verdad que lo vi el otro día en el plenario pero no lo conozco ahora es Marcelo es Silvia pero los mejores discursos de esta jornada fueron los de Marcelo y los de Silvia dice como dice estamos de nuevo de nuevo entonces digo ya estamos haciendo lo que hay que hacer porque cuando yo empecé con esto acá no había pavos reales porque en el peronismo a los pavos reales me pasaba lo que decía el compañero entonces venía de abajo para arriba yo soy de una generación como algunos de los que están acá que cuando decía chequí quiere ser concejal dábamos un paso para atrás no para adelante nadie quería porque la verdad estaba abajo la verdad estaba en la organización de los barrios de los sindicatos porque la organización del pueblo es poder porque Perón siempre diferenció gobierno de poder y siempre dijo mire que solo tenemos gobierno ahora resulta que Durán Barba le dice a Macri mirá que solo tomaste el gobierno no tomaste el poder y nunca vas a tomar el poder mientras exista la sangre peronista que se forma el poder está en discusión el poder está en discusión no hay ninguna duda el poder está en discusión hoy está la moneda en el aire ellos tampoco hoy lo detendan porque tienen un experimento terminado un experimento que está terminado y que está disociado del fenómeno político si yo le digo a ustedes ¿cuándo terminó el plan de convertibilidad? y alguien me va a decir el 19 de diciembre del 2001 a las 8 de la mañana esto es ridículo todos saben que el plan de convertibilidad terminó antes en todo caso uno me dirá un año antes dos años antes uno me dice en el 94 97 lo que fue se objetivó en diciembre del 2001 se sustampusieron correctamente el ciclo político en el ciclo económico no necesariamente el ciclo económico y el ciclo político van de la mano este experimento oligárquico está terminado ¿qué tenemos que hacer en octubre? y en octubre tenemos que armonizar la política con la economía y esto es lo que va a pasar y por eso estuvimos hablando del modelo de desarrollo y ahora empezamos a hablar de la política ¿y cómo empezamos a hablar de la política? con el discurso del compañero porque lo que precisamos es que florezcan las flores y acá están empezando a florecer las flores y ustedes imagínense que yo vengo a la básica de un compañero vamos a decirle básica ¿está bien? bueno vengo 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 y descubro el discurso del compañero que a todos ustedes los emocionó profundamente porque recuerda a compañeros anónimos yo me acuerdo dijo Carlos Alberto Lorenzo porque era un gran amigo mío y a otro Kike y a otro él los conoce y los conocen los vecinos y los conocen la familia ahora los conocemos todos pero aunque nos olvidemos del nombre sabemos que es la historia de miles y miles de los nuestros que dieron lo único que tenían por la causa que era la vida por eso a mí me preguntaba ¿pero cómo hace Moreno? porque ¿saben qué pasa? conmigo no envejecieron 50 que tendrían que haber envejecido ¿lo lloré? no, en ese momento no porque murieron peleando y a los que mueren peleando no se los llora ¡se los que está! ¡se los que está! este acá en Pompeya acá en Pompeya viene a reemplazar a los que murieron peleando y esto para nosotros es una cosa extraordinaria porque empiezan a florecer las flores y es lo que dijimos en el plenario no fuimos a bajar línea fuimos a decirle a los compañeros háganse cargo acá tienen el bastón de mando y yo los voy a acompañar y prefiero que se equivoquen haciendo y no que se queden quietos no haciendo para no equivocarse y esto lo venimos y esto lo venimos diciendo porque es la construcción del peronismo que está volviendo mire en el año 87 le cortaron las manos al general nosotros teníamos una básica ahí en un barrio que le habíamos puesto las cañitas pero se llamaba el alto del pueblo los vecinos se enojaban porque le pusimos las cañitas hasta aquí alguien lo hizo famoso y ahora si le sacamos el nombre de las cañitas se muere todo lo que está ahí pero mire ese nombre lo pusimos cuatro que estábamos ahí en la básica algún día ya la conté la historia algún día la podemos poder contar pero entonces nos fuimos juntando en la básica y sabíamos que teníamos que salir a pintar algo teníamos que hacer le habían cortado la mano al general entonces calzamos los tachos caminamos dos cuadras la básica estaba Baez y Arguibel caminamos hasta Luis María Campo y Doruego que está la iglesia colonial ahí en Santadera la deben pasar donde doblan todos los colectivos y había un paredón que defendíamos nosotros como era nuestra vida y entonces y lo defendimos lo defendimos siempre y entonces mientras íbamos caminando no sabíamos veíamos un grupo caminando cuando llegamos al paredón lo branqueamos y pusimos querido viejo nuestras manos son tus manos en ese momento pasan colectivos hay decenas de líneas de colectivos que pasan por ahí empezaron a parar los colectivos empezó a bajar la gente empezó a bajar los choferes y se empezaron a abrazar la gente y yo le dije a los compañeros muchachos ya volvimos era año 87 después volví a ver este fenómeno y al margen de las consecuencias posteriores porque las consecuencias posteriores las tenemos que analizar a la luz del consenso de Washington terminemos con eso de acusar con el dedo a los compañeros lo volví a ver con el sabio riojano cuando de repente empezó una marea que nadie entendía lo que pasaba ¿está bien? y con y el tipo se llevó todo se llevó puesto todo la segunda vez que lo veo y la tercera vez que lo veo es ahora porque nosotros solamente somos un punto de encuentro nos empezamos a encontrar con los compañeros y le decimos muchachos tienen que ganar no para vera si ya fue el legislador va a ser el legislador está bárbaro por ustedes tienen que ganar por los pibes tienen que ganar por los nietos tenemos que ganar por nuestros muertos tenemos que ganar por el homenaje a los que dieron su vida por la causa tenemos que ganar que Moreno sea diputado que Vera sea legislador tiene ninguna importancia no tiene ninguna importancia estamos asumiendo la responsabilidad de la historia que la asumieron tiene ninguna importancia y lo van a ver en el desempeño no tiene ninguna importancia tiene mucha importancia porque estamos empezando en la capital federal una jeta peronista que está siendo vista a lo largo y a lo alto del país y ahí llegamos unificando los dos fenómenos lo doctrinario y estructural que es el nuevo modelo de desarrollo y lo táctico y circunstancial que es la acción política porque hablamos de las dos cosas el compañero habló hablamos del modelo de desarrollo la compañera le puso la pimienta sobre los temas sindicales la compañera sobre los temas educativos pimpi sobre el tema de las mujeres el panadero sobre el tema de los comerciantes y uno de los compañeros puso un tema central que es el tema de la autonomía no es un tema menor no es un tema menor estábamos distraídos con poca doctrina y nos chorearon la ciudad nos chorearon la ciudad obviamente que este es un debate muy profundo muy profundo pero no vamos a dar y yo le digo al compañero que no tenga duda al menos en lo que tiene que ver con la expresión del espacio profundamente negro y peronista y esto no lo he conversado con Vera pero no tengo ninguna duda que va a acompañar que vamos a dar el debate sobre la autonomía de esta ciudad porque no puede el presidente peronista trabajar en territorio enemigo por eso se hizo la ciudad de Buenos Aires después de cuantiosa sangre que corrió entre los argentinos por esta ciudad y de repente nos distrajimos y pasó alguna historia pero todo es reversible en la vida podemos volver a discutir y lo vamos a volver a discutir porque encima el problema que tenemos es que estos petiteros estos petiteros con esta tontería de la autonomía encima quieren que financien con los impuestos no solo su despifado sino la policía la justicia entonces cada vez pagamos más impuestos por eso le mandé decir miren vamos a bajar los impuestos no se esperaba que un peronista le diga vamos a bajar los impuestos claro que voy a bajar los impuestos si nosotros somos los que estamos acostumbrados a hacer comida para 10 con un kilo de asado ellos necesitan 15 para darle comer a 10 15 kilos de carne para darle comer son locos entonces cada vez quieren recaudar más y qué pasa yo le tengo que devolver el poder adquisitivo a la familia le tengo que poner plata de vuelta en el bolsillo a la familia estos salvajes cómo le sacaron la plata a la gente duplicando el precio de la comida fue lo que hicieron a partir de ahí mandaron a los que estaban en el límite a la pobreza a los que ya eran pobres a la indigencia y el resto y hasta que nosotros no recuperemos la relación histórica entre el precio de la comida e ingresos populares sueldo, salario jubilación y pensiones esos son los ingresos populares tenemos un problema es lo que a ustedes les pasa todos los días que no les alcanza por eso caracterizamos esto como un experimento oligárquico primero como modelo porque pensamos que eran inteligentes después nos dimos cuenta que eran unas bestias entonces son los experimentos ni siquiera le damos la categoría de modelo esto es un experimento y después está terminado no tienen ninguna posibilidad de darle respuesta a las empresas ni a sus trabajadores por lo tanto no tienen posibilidad de darle respuesta a la nación argentina está terminado salvo algunos trigo, maíz y soja en la zona núcleo esto está terminado lo que hay que hacer es ordenar con la política y esto es el desafío que tenemos y a su vez recuperar la metodología peronista de que cada uno de ustedes lleva el bastón de mando como dijo el general cuando se nos fue dijo cada uno de ustedes tiene el bastón de mando y nosotros queremos que lo utilice y para querer que lo utilice tenemos que tener la metodología para que se utilice y fíjense como salieron dos discursos extraordinarios y uno que no estaba ni pensado que vino desde allá pero fíjense que como decía Jauretche nadie piensa lo que el resto no piensa el compañero verbalizó lo que muchos estamos pensando pero no nos atrevíamos a decirlo por esas cosas de Pekebu de los progresistas que no que la autonomía que Jordi Borja que Barcelona que todas estas tonterías que nos llenaron la cabeza y que lejos están de nuestra doctrina pero claro después al dar la vuelta emerge nuestra doctrina y termina siendo lo que hoy es lo único verdadero y nos sentimos orgullosos y si juntamos los dos vectores lo estructural es importante que tiene que ver con el modelo de desarrollo y lo circunstancial y táctica política que es los próximos meses vamos a ir transitando con paso vencedor hacia el triunfo por eso dije los tres momentos que me tocaron vivir cuando me di cuenta que no estando estábamos volviendo que no es igual que ahora y ahora me doy cuenta que estamos volviendo pero también estamos volviendo en la capital federal porque pasan estas cosas extraordinarias y en esto te tengo que felicitar y tengo que felicitar a todos los compañeros porque en realidad lo estamos construyendo entre todos que los compañeros puedan hablar que hay este discurso maravilloso la compañera es extraordinario y es lo que estamos buscando y si avanzamos en este sendero aparte nos vamos a divertir porque ustedes imagínense el diario del lunes cuando diga ganamos nosotros los impresentables se van a reír aparte aparte se van a reír porque se van es divertido es divertido porque casi creo que hay un par que no puede ganar y yo soy uno de esos entonces si ganamos es extraordinario y nos vamos a divertir ¿de qué depende? de todos nosotros depende de todos nosotros que el triunfo y depende de todos nosotros depende de todos nosotros que encontremos los mejores proyectos programas y planes que articuladas a mente se llama modelo de desarrollo ¡sí! depende de todos nosotros que nos organicemos para por primera vez en la historia del peronismo tomar el poder ¡sí! todo eso depende de ustedes y especialmente de los peronistas de Pompeya por todo lo que dijo el compañero de los peronistas de Pompeya así que desde aquí desde Pompeya le venimos a decir a los compañeros tienen una responsabilidad histórica contra los peronistas de la ciudad y los peronistas de la ciudad contra los peronistas de la Argentina y los peronistas de la Argentina para el resto de los pueblos del mundo porque como decía Evita Capitana nuestra doctrina es para los pueblos del mundo y ya lo decía Evita Capitana en la década de los 40 para los pueblos del mundo escuchen para los pueblos del mundo y esto está empezando aquí también en Pompeya si hacíamos bien las cosas vamos a ganar las pasos si hacemos bien las cosas vamos a ganar la elección de octubre si hacemos bien las cosas vamos a hacer un modelo de desarrollo que sea justo inclusivo y sustentable y por lo tanto permanente si hacemos bien las cosas vamos a gobernar la nación si hacemos bien las cosas vamos a hacer un modelo que le sirva de ejemplo a los pueblos del mundo y si le sirve de ejemplo a los pueblos del mundo nos van a imitar entonces los peronistas de Pompeya tienen la responsabilidad de trabajar y trabajar y trabajar porque ahora la felicidad de los pueblos compañeros no va a ser solo para los porteños o para los argentinos ahora no estamos en condiciones de decir los peronistas miren peronistas vamos a convencer vamos a trabajar vamos a ganar la ciudad vamos a ganar la nación vamos a hacer un modelo de desarrollo permanente y después que hagamos un modelo de desarrollo permanente vamos a ver la felicidad de nuestro pueblo y cuando vuelva la felicidad de nuestro pueblo los pueblos del mundo nos van a invitar y hoy 1 de julio tenemos que ver al Perón su rocina es universal por primera vez los pueblos del mundo van a ver el peronismo de izquierdo los días más felices fueron todos y serán peronistas para todos los pueblos del mundo gracias para todos los pueblos del mundo Gracias.